Ernesto Cedillo Ponce de León nació en la Ciudad de México en 1951, hijo de una familia de clase media con fuertes limitaciones económicas. Cuando tenía tres años, sus padres se mudaron a Mexicali. Ahí, el joven Ernesto vendía periódicos, tornillos y aguas frescas para ayudar a su familia. Terminada la secundaria, regresó con su hermano a la capital del país para estudiar el bachillerato y se inscribió después en la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional. Ernesto participó en el movimiento estudiantil de 1968. Existen incluso fotografías en las que se observa cómo es golpeado por un policía. En 70, su madre, de quien heredó la tenacidad y la ética laboral, murió todavía joven, de manera repentina. Al año siguiente, Ernesto Cedillo se afilió al PRI y comenzó a trabajar como auditor auxiliar en Banjército. Con los modestos ahorros de su trabajo y una beca del gobierno mexicano, Cedillo se matriculó en la Universidad de Yale, donde se doctoró en Ciencias Políticas en 1981. Regresó al país y entró a trabajar al Banco de México junto a su maestro Leopoldo Solís. En esta institución le tocó vivir la experiencia de la crisis de 82 y sus efectos en la economía. En 88, a la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia y con él de los llamados tecnócratas que apoyaban la reforma de la economía, la privatización de empresas paraestatales y el libre comercio, Ernesto Cedillo Ponce de León fue nombrado secretario de programación y presupuesto. De ahí, pasó a la Secretaría de Educación Pública en 1992 y al año siguiente se convirtió en coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. 1994 fue un año terrible para México. Inició con el levantamiento zapatista en enero y continuó con el asesinato de Colosio. Carlos Salinas de Gortari tuvo que elegir, ejerciendo su facultad no escrita, un candidato sustituto. Se decidió por Cedillo, quien contaba con poca experiencia política pero un amplio conocimiento económico. En las elecciones de agosto, marcadas por la habitual inequidad pero sobre todo por el miedo, Cedillo resultó ganador por un margen muy holgado, con casi el 49% de los votos. Sin embargo, la inestabilidad económica provocada por los sucesos políticos y sociales siguió creciendo. Los capitales extranjeros comenzaron a salir del país masivamente y las reservas internacionales del gobierno bajaron de manera alarmante. El gobierno de Salinas se negó a devaluar la moneda tratando de mantener una imagen de éxito que ya no era real. Al tomar posesión de la presidencia en diciembre de 94, Cedillo decidió afrontar esta situación pero la forma de hacerlo no fue la mejor. Antes de devaluar la moneda, hizo ver sus intenciones a empresarios mexicanos y extranjeros, lo que provocó una mayor salida de divisas. El peso se devaluó de 3.4 a 7.20 pesos por dólar y México se vio en dificultades de pago aún mayores. A esto se le llamó el error de diciembre. Cedillo y Salinas se culparon mutuamente de este problema. La enemistad no se detendría allí. Los efectos en la población mexicana fueron devastadores. Un millón y medio de mexicanos se quedaron sin empleo y la emigración a Estados Unidos aumentó de forma dramática. Estados Unidos actuó para evitar que la caída de su socio comercial fuera aún mayor. William Clinton creó el Fondo de Estabilización de Divisas que logró reunir 50 mil millones de dólares para el rescate y permitió la estabilización del tipo de cambio. Los ingresos petroleros de México quedaron empeñados para pagar ese préstamo. Los bancos mexicanos, sumamente debilitados por la falta de pago de sus acreedores, tuvieron que ser rescatados por el gobierno a través del Fobaproa, con el fin de garantizar los depósitos de los ahorradores. La conversión de esta deuda privada en deuda pública, sin embargo, provocó una profunda controversia. El aumento en las exportaciones, gracias al tipo de cambio favorable, permitió que México se recuperara lentamente de la crisis. En 97 se pudieron pagar por adelantado los préstamos contraídos con Estados Unidos. El crecimiento de la economía en 99 fue ya del 7%. La crisis económica también llevó a una profunda crisis de seguridad. Crecieron los secuestros y el crimen en las grandes ciudades, así como el narcotráfico. Durante el sexenio de Ernesto Cedillo no se llegó a una solución con el EZLN. Sin embargo, para 99, el levantamiento guardaba silencio. Dos hechos violentos acudirían al sexenio. Las matanzas de indígenas zapatistas en Acteal, Chiapas, por parte de un grupo rival supuestamente vinculado al PRI, y la masacre de campesinos en Aguas Blancas por parte de la policía guerrerense. En 1995, el hermano del expresidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, fue aprendido por la PGR bajo los cargos de asesinato y enriquecimiento ilícito. Aunque Cedillo anunció que en México había terminado la impunidad, el caso se volvió un enredo. Diez años después, Raúl Salinas dejó la prisión y al cabo fue exonerado de los cargos. En el terreno político, la oposición comenzó a ganar terreno a lo largo y ancho del país. Cedillo dio total autonomía al Instituto Federal Electoral y en 1997 reconoció la histórica victoria del perredista Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal. En las elecciones presidenciales del 2000, Cedillo se comportó como un auténtico demócrata. En televisión reconoció el triunfo del opositor Vicente Fox a los pocos minutos de que el IFE terminara el conteo. Los dinosaurios de su partido no tardaron en tacharlo de traidor. Actualmente, Ernesto Cedillo está alejado de la política, da clases en Yale y participa en diversos programas de las Naciones Unidas.